Buenos días y bienvenidos a este espacio alternativo donde estamos siempre prácticamente o técnicamente sobreviviendo con ideas alternativas y trucos, tutoriales y reparaciones, en fin, y mucho más. En este video vamos a reparar esta falla típica usual en los motores de ventilador y es que el eje, este es el eje, por si no lo sabías, este es el eje del motor y tiene su parte, es decir, esta parte que es el rotor es donde está lo que se conoce como jaula de ardilla que traen todos los motores de inducción en alterna, en corriente alterna todos los motores de inducción traen esta jaula de ardilla. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Se ha desplazado del punto en donde debe de ir o del lugar de donde él va se ha desplazado unos cuantos, sí, unos cuantos milímetros se ha desplazado del lugar de donde debe de ir y esto produce que el motor se atasque también es una de las causas o una de las posibles, una de las probables causas de que se atasque el motor porque al desplazarse el rotor o la jaula de ardilla lo que sucede es que al ya no quedar bien centrada pues no va a girar de forma libre sino que se va a atascar porque pues, por ejemplo, aquí podemos ver al girar pues va a tropezar con esta parte esta parte del rotor va a tropezar con esta otra parte del motor con la calcasa, prácticamente y otra consecuencia es que, por ejemplo, aquí trataron el usuario, el usuario de la persona que me trajo este ventilador trató de, digamos, de acomodar el eje y lo que sucedió es que, claro, como él necesita esto echar para atrás porque si no, no encaja porque si lo metemos o lo tratamos de colocar nos vamos a dar cuenta que no cierra, no cierra del todo el motor entonces no le podemos poner los tornillos sencillamente porque no está bien centrado entonces, ¿qué sucede? al tratar de cerrarlo se rompe este plástico porque el eje traspasó este plástico pues, porque al hacerle fuerza al tratarlo de cerrar simplemente va a echar para atrás y va a romper esto porque la parte de la jaula de ardillas se ha movido de su lugar y la solución de esto no es como en este caso que le han hecho fuerza para tratarlo de cerrar sino que es y esto se lo agradezco a un técnico que me lo dijo no fui yo el que me di cuenta de esto me costó trabajo darme cuenta pero sí, efectivamente lo que sucede es que se ha desplazado esta pieza esta pieza que es lo que se conoce como la jaula de ardilla y la solución es sencillamente darle unos pequeños golpes a esta parte del eje con un martillo y simplemente desplazar hasta que se desplace el eje hacia adelante o hacia donde necesite y para que de esta manera quede bien centrado este rotor entonces vamos a proceder a hacerle el ajuste o la calibración o a calibrarlo a calibrar el eje el rotor del eje del motor entonces vamos a quitar esta pieza y vamos a darle aquí unos pequeños golpes para que desplace el eje hacia la parte de atrás y esto pueda entrar más holgadamente o pueda entrar más entonces hay que ponerle esta esta otra pieza y como podemos ver no cierra sencillamente porque le hace falta dar para atrás aquí como ya lo metí bien para atrás porque ya no tropieza con la parte de plástico pues ya me cierra ya podemos ver que ya cierra y sencillamente vamos a darle unos golpecitos unos golpecitos ok muy bien entonces vamos a proceder de esta manera para darle el cuadre a este eje y simplemente aguantamos por el otro lado con un trozo de madera y por el otro lado le vamos a dar unos golpes con el martillo de esta manera ahí ya sentí ahí ya se movió ahí ya se movió este eje entonces cuando ya sentimos que se mueve el eje hay que ir verificando poco a poco si ya llegó a su lugar a su lugar a su posición adecuada lo cual podemos ir comprobando poco a poco entonces vamos a mirar si efectivamente aquí llega a su posición si al poner este al poner este esta parte de atrás vemos que todavía sobresale todavía sobresale y le falta correrse más el eje le falta echar más para adelante por decirlo de esta manera y vamos a darle más entonces y vamos verificando también seguimos verificando ya por acá pasa el amigo de la leche de las del amigo de las ventas ambulantes ustedes no se imaginan lo que la gente hace a veces para sobrevivir en este país en el que estamos en muchos de los países de nuestra América que es la constante ¿no? algo muy parecido todo muy similar la circunstancia las situaciones de todo de todo es muy parecida todas para todos los países de por acá del cono sur bueno ya hablando un poco más volviendo aquí al tema entonces simplemente nada vamos seguimos acomodando el eje y vamos midiendo y vamos midiendo allí al parecer es la posición la posición correcta aquí ya alcanzó la posición correcta como podemos ver aquí se ve que el eje ya no sobresale de la parte de atrás y es de esta manera que se corrige esta avería este corrimiento del eje y esto que sucede más que todo cuando esto es debido a un golpe puede haber sido un golpe accidental o una caída que se le ha dado por este lado y se ha desplazado el eje muy bien amigos esto es todo por este video y como siempre decimos desde este espacio alternativo nos vemos en un próximo video hasta pronto hasta pronto